¿Qué es la matrimonio de conveniencia del PRD? Los diputados que sacaron muy bajo, baja cantidad de votos, hoy día están en la curul por encima de los que sacaron más votos. Estado, yo quería, en realidad, más que ya las explicaciones que yo creo que han sido muy claras, a diferencia de otras elecciones, en las que sí, en todas ha habido algo de controversia, de hecho en la última elección se repitieron como 10 elecciones por razón de que se habían empleado recursos del Estado, denuncias, pero denuncias de irregularidades dentro del proceso electoral. En esta pareciera ser que las irregularidades están no en lo previo a la elección, sino en la conformación misma de las actas. O por ignorancia. Lo que ahora se llama las inconsistencias en el acta, y en efecto, algunas que han mostrado, no coinciden siquiera la cantidad de votos con la cantidad de votos sumados de todos los partidos políticos. Podríamos concluir, yo sé que ninguno tiene la totalidad de la información, en que ha faltado mucha preparación, aparte de docencia, algo de preparación para las personas que están encargadas de levantar las actas, de sumar y de explicar, especialmente en los circuitos plurinominales. En las de presidente no hay nada que hacer, sencillamente suma y contabiliza los votos, igual en los circuitos uninominales o en las alcaldías o en los representantes de corregimiento. Me refiero específicamente a los circuitos plurinominales, donde ha habido, y todavía los estamos viendo hoy, toda clase de, ya no sé si llamarle impugnaciones, porque todavía no se han impugnado, pero toda clase de irregularidades y de denuncias en el sentido de que las actas no están bien levantadas. Y como tenemos la costumbre, que de eso pudiéramos hablar otro día quizás, de quemar los votos, ya entonces eso no se puede reconstruir. Porque si un acta dice que, por decir algo, que el partido Molirena obtuvo 150 votos, pero que ahí nada más votaron 100 personas, por decir algo, ya eso no se puede reconstruir porque los votos están quemados. O sea, ya no. Pregunta. La pregunta específica es, ¿ha faltado o ha habido, usted ha notado alguna falta de preparación, de adiestramiento, de capacitación de las personas encargadas por el Tribunal Electoral para manejar esta acta? Magistrado, le pido que me dé cuatro minutos de la respuesta porque tengo otro invitado. Adelante. Sí, mira, siempre, en todas las elecciones, el problema se da en las circuncripciones plurinominales, como he dicho, y siempre se da la confusión con el tema de las actas. A pesar del esfuerzo que hace el Tribunal Electoral, que es un esfuerzo muy científico, muy bien coordinado, con mucha técnica de capacitar a los que representan al Tribunal en las mesas, yo quiero decirles a ustedes que de la gran cantidad que se recluta, de personas que se reclutan para trabajar en las mesas de votación el día de las elecciones, solo califican aquellos que pasan el examen con más del 80 puntos, del 80% de respuesta. Y a pesar de eso, la confusión se da en las circuncripciones plurinominales cuando se confunden las preferencias electorales por varios candidatos dentro de un partido con votos. Lo que dije antes, es una confusión lamentable que es una confusión técnica. El ciudadano que vive en un circuito plurinominal no tiene más votos que el que vive en un uninominal, los votos es uno. Lo que pasa es que tiene derecho el ciudadano en el plurinominal a preferir a uno o más candidatos dentro de la papeleta. Y entonces lo que pasa es que en las mesas, por alguna razón, en muy pocas mesas para demás, en muy pocas mesas, y basta una para que el perdedor se agarre de eso. Se confunde eso y se suman. Por eso en una mesa que hay 400 electores votaron, te encuentras que hay 1.200 votos. No son votos, son preferencias electorales. Pero además, yo quiero señalar que eso casi siempre se subsona y se subsana muy bien, porque en cada mesa de votación se elaboran cuatro originales del acta, y cada original tiene cuatro copias. Un original va para la Junta de Crutinio correspondiente, el otro original va al Tribunal Electoral, que es el custodio, otro se queda el presidente de la mesa y otro el secretario de la mesa. Y las copias se distribuyen a todos los miembros de los partidos. Ese es el problema de las inconsistencias. Y no se ha logrado nunca que el 100%... ¿Y no sabemos contar el voto plancha? No sabemos contar el voto selectivo. Bueno, parte de las inconsistencias, ¿no? Magistrado, muchas gracias por estar. Nada más un sí o no, la conveniencia o inconveniencia de este método de quemar apenas se dan los números de quemar las pruebas de si ha habido o no inconsistencia, usando su palabra. No puedo contestar sí o no, Adame. Tengo que decir que cada acción es una reacción. En Panamá tenemos un problema... Bueno, a ver, al ciudadano opinía. En Panamá teníamos un grave problema en los tiempos de la patria boba. Las urnas eran muy fértiles. Salían con una cantidad de papeletas guardadas de la mesa de votación y llegaban preñadas a... Por eso el doctor Richter hizo la pregunta. Ah, Joredoro, fue por eso. Aquellos años 60, ¿no? Pero la quemada del voto tiene una razón de ser. Claro, esa. Evitar que se metan votos en el camino. Y el acta, todos los que están en la mesa se llevan una copia del acta y firman el acta. Exacto. Bueno, magistrado Pinilla, Erasmo Pinilla, muchas gracias por sus generosos aportes. Muchas gracias. Aquí hay un fanalisis. Se aprecia mucho, ¿no? Noruén. Bueno, bien, y aquí tenemos a Kile O'Jong, que viene a hablarnos de Telecarrier Executive Summit. ¿Cuál es el objetivo del Telecarrier Executive Summit? Sí, muy buenos días, Guillermo. Buen día. Rubén, los oyentes. La empresa Telecarrier durante varios años viene realizando este evento, el Telecarrier Executive Summit, con la intención de proveer a sus clientes y aliados comerciales información actualizada de lo que ocurre en el mercado, tratando de aportar información que genere valor a sus negocios. Ahora, en esta séptima edición, porque ya van siete, ¿cuáles son las expectativas para este evento? ¿Qué noticias nos trae? Bueno, este año, como todos los años, buscamos expositores internacionales que estén de boga. Vamos a llamarlo de boga cuando hablo de esa expresión en particular de temas que son trascendentales en el momento desde el punto de vista de transformación y disrupción del negocio o del core del negocio de los clientes. Este año contamos con la participación de Ian Khan. Ian Khan es un experto en los temas relacionados a la inteligencia de las cosas, un tema que está muy, 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 muy actualizado en este momento, que forma parte de la conversación de muchas empresas, también del tema de cloud o nube, como llamamos, y de los blockchain, que se están utilizando en muchos países para el manejo de información. ¿Y quiénes participan en esta jornada? Este evento está direccionado al segmento corporativo, realmente. Nosotros en Telecarrier hemos apostado a que este evento influya ese mercado, el segmento corporativo, también participan funcionarios del Estado, lógicamente, porque la información que nosotros traemos es utilizable en cualquiera de estos dos segmentos. Ahora, ¿cuál es el principal aporte que van a recibir los participantes? Mira, yo creo que este año en particular, la tecnología nos ha llevado a pensar que todo lo que es transformación, mejoramiento y disrupción está asociado a ella. Y eso no es 100% real, porque la tecnología sí es un elemento crucial o importante dentro del desarrollo de mejoramiento dentro de las organizaciones o empresas. Pero hay otros elementos alrededor que también debemos tomar, y eso es parte de la disrupción. El tema específicamente de la gente, la gente que forma parte de nuestra organización. El tema de la misma mentalidad de la organización y cómo la organización de alguna u otra manera ve el futuro y cómo lo quiere abordar. Entonces, en este evento en particular vamos a tratar el tema tecnológico, pero también todo lo que está alrededor de él, como un elemento que aporta a lograr el objetivo de las empresas. Ahora, ¿cuándo empieza este evento? Ok, el evento va a ser el día 15, es un solo día, el día 15 de mayo, desde las 5 de la tarde en el Hotel Santa María. Las personas que están interesadas pueden inscribirse a través de la página que tenemos www.telecarrier.com barra T de Tomate Ernesto S. Samuel 2019. Lo repito. Ahora, estamos con Aquiles O'John, quisiéramos preguntarte, tú has participado en varios años, ¿no? Sí, yo la verdad que desde que inició el evento estoy participando y la expectativa cada año va aumentando. Realmente hemos tenido presencia, una muy buena participación del sector privado, del sector gobierno, en estos eventos a lo largo del año y lo importante es que se va muy satisfecho con la información que se entrega. Ahora, ¿cuál es el número más o menos que esperan ustedes de personas? Este es un evento que normalmente reúne entre 250 a 350 personas. Ah, bueno. Bien. Y hemos terminado hoy aquí Infoanálisis y hoy con la presencia de nuestro amigo Aquiles O'John de Telecarrier. Sí, muchas gracias por permitirme llegar a sus oyentes y participar en este programa. Bien, amigos. Nosotros, hasta aquí Infoanálisis, pero el día de hoy, doctor Ritter, bien, bien ilustrativa la... Sí, no, 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 era importante esa... El magistrado. Esa dosis de docencia. Voy a invitar a otro magistrado también, ¿no? Para, yo creo que vale la pena de una vez y por todas nosotros cumplir nuestro rol como medio para informar a la gente, el equipo de Infoanálisis. Bueno, y es que los panameños no sabemos sumar ni restar. No, no. Cuando nos conviene. Es seguro de las tragedias. Ofensa incluida, ahí dice el equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén David Murgas. Guillermo Antonio Damed, nos vamos. Gracias.